Con casi 5 mil animales de 450 especies. Emi siempre será recordada, además de como gran empresaria, una extraordinaria persona de familia. Y de verdad era muy empática, apoyó a la mujer en todos los sentidos, siempre. Apasionada por la vista pila silvestre, por su conservación, siempre decía, tienes un problema, busca la solución en la naturaleza. Qué sabias palabras, la verdad. Y también trabajó en muchos proyectos que hoy trascienden a la ciudad de Puebla, que es como el Vigo Parque Metropolitano, el Museo del Río Antoyat, y la Iniciativa del Río Antoyat. Emi, te extrañamos, y qué mejor forma de recordarte todos los días en Puebla que tenerte aquí presente en una escultura. Muchas gracias y muchas gracias. A la una, a las dos y a las tres. A la una, a las dos y a las tres. Aplausos. 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 Aplausos.